Hola amigos, el próximo 4 de noviembre se cumple el primer centenario del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes en Egipto. Tutankamón murió muy joven, ni siquiera había cumplido 20 años. Desde 1914 había todo un equipo de arqueólogos buscando el sitio donde estaba enterrado y hoy es el más célebre de los monarcas egipcios. Duraron 8 años de paciente, intenso y minucioso trabajo que finalmente se vio recompensado y vaya de qué manera. Desde siempre, o tal vez sea más exacto decir, desde la prehistoria los egipcios enterraban el cuerpo del difunto junto con objetos que consideraban que eran necesarios para que éste pudiese sobrevivir en la otra vida. Exactamente igual como hacían nuestros ancestros en los pueblos nativos. En esto y en muchas otras cosas había una especie de conexión mágica entre todos estos pueblos antiguos. El objetivo era proteger al muerto de los peligros que iba a afrontar en el más allá y de esa manera lograr que éste sobreviviera eternamente. Pero, ¿por qué se encontraron tantas armas y distintos vestidos, incluso militares, dentro de la tumba? Sencillamente porque como jefe de Estado el faraón tenía que garantizar la defensa de su pueblo. Es sorprendente, pero es exactamente igual a hoy. Cuando el Estado es la entidad política que ostenta el monopolio de la fuerza, por lo que es obligación del jefe de Estado, en nuestro caso del presidente, garantizar el orden público. Siempre nos han contado que fue el arqueólogo británico Howard Carter el que supuestamente encontró la tumba. Pero les cuento que eso no fue así. El que realmente encontró la tumba del faraón fue un niño, una criatura de 10 añitos llamado Hussein Abdel Razul, que trabajaba en el equipo como aguatero. O sea, era el que llevaba agua a los arqueólogos. Y la encontró de pura chepa. Veamos cómo fue. El 4 de noviembre de 1922, cuando Hussein descargó las pesadas vasijas de agua del burro en que las acarreaba, escarbó un poco la arena para colocarla sin que se le voltearan. Y al hacerlo, ¡Eureka! Encontró el primer peldaño de la escalera que conducía precisamente a la cámara mortuoria. El pelado siguió cavando con sus manitas hasta que vio que había una escalera y salió corriendo para avisar a los arqueólogos que trabajaban alrededor en la zona. Estos de inmediato y tomando todas las precauciones, comenzaron a limpiar el sitio hasta dejar al descubierto los primeros 16 escalones que los llevarían durante los siguientes meses de paciente trabajo hasta descubrir la tumba del faraón Tutankamón. El hallazgo del niño y su nombre nunca fueron mencionados en las memorias de Carter. ¡Uy, Dios mío, qué hombre tan egoísta! Y eso que cuando ocurrió el hallazgo estaba a punto de tirar la toalla, al estar en ese momento convencido de que por allí no había nada. Y obviamente tenía a Lord George Stanhope, el quinto conde de Carnarvon, respirándole en la nuca. El conde fue el mecenas de la expedición y presionaba y presionaba muy preocupado porque después de ocho años sin ningún resultado, el hombre comenzaba a sentir que aquello era un desperdicio y un botadero de plata. Sentía que Carter estaba dilapidando su dinero. El anuncio del descubrimiento de la tumba de Tutankamón asombró al mundo entero en 1922 y le dio un nuevo impulso a la egiptología. Era la primera tumba de un faraón que se encontraba intacta porque todas las anteriores habían sido saqueadas desde siglos atrás para robarse el oro. Igualito a como ocurrió en el Valle del Cauca, aquí en Colombia, cuando se descubrió el tesoro de Malagana, con la diferencia de que este hecho es imperdonable, porque fue hace solo 30 años. Eso es una verdadera vergüenza. Puedo ver cosas maravillosas, fue la frase que dijo Carter y que dio la vuelta al mundo para describir lo que estaba viendo dentro de la tumba al mirar por un huequito que habían hecho para poder ver la cámara funeraria. Recuerden que hace 100 años los periódicos publicaban unas fotos en las que casi no se veía nada, al menos no era posible apreciar el invaluable tesoro que hoy todos conocemos. Unos días después, el arqueólogo y sus mecenas fueron de los primeros que tuvieron el privilegio de entrar en la cámara funeraria y encontraron los maravillosos tesoros que habían estado ocultos durante 3.300 años. 33 largos siglos. Dentro de la cámara funeraria había unos 6.000 objetos y todos estaban muy bien conservados. La momia de Tutankamón yacía dentro de una serie de ataúdes elaborados con todo el lujo a la altura de todo un faraón egipcio. El féretro externo medía más de 2 metros y estaba todo enchapado en oro puro. Este contenía otro ataúd que estaba elaborado nada menos que en oro macizo y decorado con las más exquisitas piedras preciosas. Toda una fantasía. Adentro descansaba el faraón niño, Tutankamón con su cabeza cubierta por la máscara de oro, que es hoy sin dudas el objeto más célebre y famoso de todos los tesoros hallados en el sitio y tal vez de todos los tesoros de Egipto. A Tutankamón se le conoce como el rey niño por haber muerto tan joven. Recordemos, no llegó ni a los 20 años. Realmente gobernó durante menos de 10 años sin ningún logro conocido. Pero el azar quiso que 33 siglos después sea hoy el faraón más conocido de la historia del Antiguo Egipto y su momia la más célebre en todo el planeta Tierra. Esto es a lo que se puede llamar caprichos del destino. Pero, ¿cómo es ese cuento de la tal maldición de Tutankamón? Estoy segura que ustedes se lo están preguntando precisamente en este momento. Pues simplemente que después de abierta la tumba, casi todos los que entraron a la cámara mortuoria murieron trágicamente, a excepción del propio Carter que murió mucho después. Un sacerdote jesuita amigo mío, a quien admiro, le comenté que estábamos escribiendo el guión para este video y me comentó con cierto tono de gravedad. Es que los arqueólogos entraron a la tumba sin la protección de Dios. Que nos quede de experiencia. ¿Cómo sería el tamaño del hallazgo? Que duraron ocho años sacando tesoros. Eso fue después hasta 1930. Para entonces, la leyenda de la tal maldición de Tutankamón era conocida internacionalmente y sus titulares eran muy rentables. La gente siempre tan supersticiosa que casi que les interesaba más leer sobre esa maldición que acerca del valioso hallazgo histórico. Los tesoros de la tumba de Tutankamón están hoy repartidos por varios museos alrededor del mundo. Por lo que cuando viajes y vayas a los museos más famosos, por ejemplo, al Metropolitan de Nueva York o al Louvre de París, dos de los que conozco tienen secciones del Antiguo Egipto y objetos de la tumba de Tutankamón. La sección de Egipto en Nueva York es impresionante por su tamaño, pero aspiro a ir algún día a conocerlos en el propio Egipto en uno de esos viajes culturales que a mí me encanta hacer. Porque, amigos, viajar no puede ser solo comer y beber. Hay que conocer. Y eso es lo que queda aquí de los viajes. Bueno, amigos, hasta aquí esta historia sobre la tumba y la maldición de Tutankamón, el faraón niño. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en la tal maldición de Tutankamón? ¿Tú crees que existe realmente? Cuéntanos qué piensas abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!